Yo tengo la señora Claudia, ¿cómo le va bien? Muy bien, gracias a ella. ¿Cómo era su vida? Bien, mi vida era un desastre, así como se lo menciono, ya que lo que primero tengo recuerdo es que a los 7 años, cuando iba creciendo, ya cuando tenía esta edad, mejor dicho, nosotros vivíamos en una situación de pobreza, miseria extrema. Nosotros vivíamos con mis papás y mis hermanos, que eran un poco más grandes que yo, en una villa de emergencia, en la zona sur de Avellaneda, y estábamos ahí porque nuestra condición era deplorable, o sea, no teníamos para comer. Había días que la miseria era tal, o sea, no había para comer, entonces era o que comiesen mis padres o nosotros, y nuestro alimento en ese momento, para que se dé una idea, era pan y té. A eso nos referimos cuando decimos comer. O sea, y desde ahí empezaron a aflorar, digamos, los problemas, porque en ese tiempo tenía un hermano, el cual estaba muy enfermo, y mis padres, como la medicina no encontraba cuál era el sufrimiento de mi hermano, empezaron a frecuentar brujos. A partir de eso, bueno, empezó a incrementar todos los problemas mucho más, porque no había una solución para él. Hasta ese momento, bueno, mi hermano falleció. Nosotros la pasábamos muy mal, porque económicamente, lo poco que ingresaba por parte de mis padres, se iba en todo lo que ellos tenían que hacer para, en ese momento, mi hermano. Y luego de esto, le habían prometido a mis papás de que la situación económica iba a cambiar, lo cual no pasaba. Entonces, era peor el sufrimiento. Nosotros ya estábamos creciendo, teníamos muchas necesidades, las cuales no eran cumplidas en lo más mínimo, ni siquiera en lo que era la ropa, para que se dé una idea, porque vivíamos de prestado, o sea, la ropa que vestíamos era de alguien que nos regalaba, no importaba si era de varón, en mi caso, era lo que había para ponerse y era lo que me ponía. No teníamos, crecíamos totalmente desamorados, porque mis papás peleaban mucho a causa de este inconveniente. Entonces, así íbamos creciendo. Mal, tristes, muy deprimidos. Si bien era corta la edad, era deprimido, muy frustrante la situación, porque veíamos en la escuela situaciones diferentes, familias diferentes, y nosotros pensábamos por qué nosotros teníamos esa condición de vida tan mala. Y así fuimos creciendo. Mal, no sé, cuando en mi adolescencia iba creciendo, por ejemplo, a los 13 años que empecé el secundario, empecé a crecer con un vacío dentro mío, que yo miraba, que era lo que decía, miraba a mis compañeras y decía, ¿por qué los papás de ellos pueden vestirla de una forma diferente? Y yo a mis 13 años me vestía con ropa de varón, pantalones, remeras, buzos, campera, todo era para varón, y lo usaba yo. Entonces crecía frustrada, con mucha vergüenza, porque era el hazme reír de todo el mundo, pero no tenía otra forma, no tenía qué vestir. Se sumaba a esto el dolor que tenía dentro mío de ver a mis papás que querían separarse todo el tiempo, los gritos, las peleas, los insultos, y así íbamos creciendo. Mal, o sea, no había ningún área de nuestra vida que estuviera bien. Yo a esa edad empecé también con las pesadillas, en ese momento. No conseguía dormir, no podía, tenía muchísimo miedo. De noche llegaba la oscuridad y yo me encontraba sola en la pieza, pero sabía que había algo, había algo en la oscuridad que no se dejaba ver, pero que era latente, porque yo lo sentía ahí. Al principio empecé a escuchar como susurros por las noches que me nombraban, hasta que después eran voces que me llamaban. Y esto me perturbaba de tal forma que al otro día, como no podía dormir, estaba nerviosa, estaba totalmente angustiada, porque no entendía qué era lo que me estaba pasando, y en vez de contarlo, me lo guardaba. En la secundaria, cuando iba con mis compañeras, trataba de mostrar algo que no era, porque tenía una angustia muy grande dentro de mí, entonces trataba de juntarme con el grupito que eran los más divertidos, y en realidad trataba de acoplarme a lo que ellos eran para sentir, para querer sentir algo diferente a lo que yo sentía y a lo que yo vivía, porque mi realidad no era la de ellos. Entonces quería saber yo qué era lo que se sentía, porque para donde miraba había fracaso, había frustración, si bien era chica de edad en ese momento. Entonces, de esa forma empecé con las que en ese momento eran mis compañeras de escuela y era salir por las noches. A mi corta edad empecé a fumar, empecé a tomar, de tal forma que la única posibilidad que yo tenía para dormir, porque no era descansar, era el alcohol. Yo a los 14 años empecé a fumar y a tomar, y era la única salida para poder dormir, era caerme desmayada, para que se dé una idea. O sea, no descansaba, no sabía lo que era descansar. Y empecé a sentirme frustrada cuando veía que mis compañeras realizaban sus cosas y yo no, yo, como una planta, ahí estática, totalmente deprimida, con un agujero en mi pecho que me consumía. A la noche sentía ese terror que yo le nombraba recién, pero después ya era como que me subía un escalofrío tan grande en el cuerpo que me dejaba paralizada, no podía gritar, no me podía mover. Entonces salía corriendo de la pieza, empecé con dolores, muy dolores fuertes en la boca del estómago, no me dejaban comer, no podía comer lo que comía, lo devolvía, así que estaba totalmente delgada. Mi comida era el cigarrillo en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, todo el tiempo. En mi casa obviamente que esto me traía problemas porque mis notas eran totalmente malas. A partir de eso empecé a tener una mala relación con mi mamá, no la podía ni ver. O sea, era un rechazo absoluto que yo tenía con ellos. Si bien ella me hablaba bien, trataba de saber qué era lo que me pasaba, yo no tenía la forma de poder explicar lo que yo sentía por dentro, la situación en la que yo me encontraba. Entonces, en vez de hablarle, le gritaba, le insultaba, la denigraba, la humillaba. Y por dentro decía, después cuando me iba a mi habitación, decía, ¿por qué? Si me está preguntando qué es lo que me pasa, pero no podía actuar de otra forma. Era tal el dolor que tenía adentro que no sabía para dónde salir corriendo. Me sentía como perdida, no tenía una brújula, no sabía para dónde ir. Entonces, de esa forma empecé a querer llenar el vacío que tenía adentro en relaciones. Las relaciones que tenía eran todas con personas casadas porque quería sentir algo diferente a lo que sentía. Entonces, esto hacía que en el momento yo me creciese alguien diferente. Pero después, cuando llegaba la noche, volvía la misma Claudia de siempre, perturbada, con miedo, empezó a florecer la depresión, las ganas de morir. Luego me acuerdo que me salió toda una erupción como unas manchas blancas en el cuerpo, las cuales iban creciendo, se me extendían en los brazos, en el pecho, en la espalda. Y me empezaba, bueno, fui a los médicos, por supuesto, a causa de esto. Y me daban un montón de pastillas, tomaba, bueno, me daban, no sé, medicamentos, he probado cremas, ungüentos, spray, shampoo, de todo, y nada me lo sacaba, sino que empeoraba. Primero eran de un color y después iban hasta mutando en el color. Y las manchas eran tan grandes que hasta en el pleno verano yo tenía que usar poleras de cuello alto para que no se me notara. Entonces esto acrecentaba todo lo que yo ya tenía encima, me acrecentaba en la inseguridad, no, estaba totalmente depresiva, ya no tenía ni siquiera ganas de vivir, porque consideraba que esa era mi vida y que yo en realidad ya esa vida no quería tener. Empecé a crecer, empecé a buscar mis trabajos, y en lo que era económico era esto, yo llegaba, me postulaba, daba con el perfil, pero no me elegían. O si me elegían a la semana, me echaban. No conseguía estar en ningún trabajo de forma estable, y esto, imagínese que a todo lo que le comentaba anteriormente, en mi casa era un desastre. Señora, ¿cómo que todo cambió? Bien, todo cambió cuando yo una noche estaba ya con el intento de suicidio en la cabeza de forma permanente, que ya no tenía otro pensar. Estaba mirando la tele, me acuerdo que estaba haciendo zapping, y paré en primera instancia a la programación y veía alguien que estaba relatando algo similar a lo que a mí me pasaba. Y en realidad en primera instancia dije, perdonen la expresión, una persona más ignorante a la cual llevan de los pelos. Entonces volví a cambiar, pero siempre volví al mismo lugar, al mismo canal. Entonces dije, bueno, ya está. Y me quedé, miré la programación, y era como que esa persona era yo, porque todo lo que esa persona contaba era lo que yo estaba sintiendo. Entonces decidí al otro día, porque ya era de noche, ya era muy tarde, decidí ir a la iglesia. Al otro día fui a la iglesia. ¿No perdió tiempo? No, no, no. No porque ya mi desesperación era tal que ya no comía, no dormía, vivía fumando, vivía tomando, entonces ya no quería eso, ya era de todo o nada para mí. ¿Hace cuánto tiempo? Y esto fue aproximadamente hace dos años. Dos años. Hace poco. Sí. ¿Cómo que se encuentra hoy su vida? Bien. Ni bien llegué a la iglesia, lo primero que tuve cuando llegué fue la paz para poder dormir, que no necesité tomar nada. Perdón. Que para muchas personas es una cosa muy sencilla. Paz para dormir. Pero para aquellos que no logran dormir, ellos saben lo que esto representa. Sí. ¿Fue su caso? Sí. Es la vida. Porque es lo que yo le decía, yo necesitaba tomar para dormir, que no era descansar, no es lo mismo descansar que dormir. Ahí yo entendí la diferencia, porque yo descansé. Hace un montón de años que yo ni me acuerdo, ni me acordaba en ese momento cuál fue la última vez que yo descansé. Y eso es lo que yo encontré la primera noche. La paz para poder descansar. Y al otro día yo me levanté, y me levanté sin dolores, en una persona que tenía todos los días un dolor diferente. Y esa mañana me levanté y no tenía nada. No me dolía el estómago, no me dolía la espalda, no me dolía nada. Entonces eso me llevó a tener más fuerzas para decir, bueno, hay algo diferente en este lugar. Entonces seguí yendo, busqué la orientación de los pastores en la iglesia, los cuales me dijeron qué cadenas tenía que realizar. Y así fui caminando. Fui obedeciendo a las cadenas que tenía que hacer y empezó mi proceso de liberación. Viernes. Viernes, exactamente. ¿Cómo que se encuentra hoy? Bueno, mi vida hoy está totalmente cambiada. Gracias a Dios la depresión, el insomnio, el nerviosismo, las enfermedades, la audición de voces, el miedo a la oscuridad. Todo lo que tenía se fue. Todo, todo no quedó vestigio alguno de todo aquello. Nada, nada, nada. El dolor que yo tenía en el centro de mi pecho, que me consumía, se fue la frustración, la vergüenza. La vergüenza de decir, tengo 24 años y estoy totalmente en la nada. Todo se llevó. Todo quedó para atrás cuando yo llegué a la iglesia. ¿Aquella vida atada económicamente cambió? Sí, señor. Cambió. Yo conseguí un empleo, el cual es muy bueno, es redituable. Me siento una persona realizada. Nunca más se me cortó nada a nivel económico. Así que todo cambió. Señoras, que Dios la bendiga mucho más. Gracias a Dios.